Pero yo le escucho hablar y le oigo tal vez con su verdad, pero recientemente estuvo con nosotros el licenciado, el doctor, el doctor Robert Espaillat, y le escucho con su verdad y cada uno tiene posiciones diferentes. Entonces yo me imagino que muchos PRDistas, muchos posibles simpatizantes están confundidos y están confundidos porque están escuchando discursos diferentes, porque ellos plantean una posición y ustedes plantean otra. Entonces la pregunta es que yo particularmente me hago, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir así? No, hasta que lo quiera Miguel Vargas. Pero entonces no habrá partido para el 16. Por eso se está tratando de que los grupos opositores al gobierno, no al PRD, se vayan nucleando para el debido proceso articular una maquinaria de oposición de manera colectiva, de manera aglutinante de los sectores que se oponen al gobierno. Los partidos emergentes, los partidos de oposición, los que no son parte de lo que es el Frente Patriótico con la cabeza de Vincio, Miguel Vargas y Leónel Fernández. Porque eso no hay que discutirlo ahora, eso no hay que discutirlo, esa es la realidad ahora. El mensaje sublime de cualquiera de los compañeros se los respetamos, el mensaje sublime de distorsionar se los respetamos. Pero yo le pregunto a cualquiera de los compañeros que han venido por acá, que no digan dónde está el padrón que se inscribieron los frentes de masa, que no digan dónde es que se inscribe, dónde está el comando de campaña. Como va a ocurrir el próximo sábado, que andaremos todas a la comarca de la provincia de España diciendo aquí están los y las perdeditas, aquí están los y las amigas del proyecto del PRD que quiere ser gobierno, que quiere ser oposición, que tiene un compromiso con la sociedad dominicana muy acumulado y que la sociedad dominicana le está dando una oportunidad al PRD para ser gobierno el próximo 16 de mayo de 2016. De darse el caso que hemos ya escuchado de la expulsión del partido del licenciado Luis, ¿cuál sería el próximo paso por parte de ustedes? Es que, vuelvo, el próximo paso es continuar en el partido, es que no hay ninguna instancia que le permita, de manera validada, de manera institucional. No, pero supuestamente nada se ha hecho de forma legal, pero al fin y al cabo lo están haciendo. E incluso la expulsión de otros compañeros de ustedes, del PRD, lo expulsaron y alegaron ustedes que no era legal, pero se hizo la expulsión y todo esto fue al tribunal posteriormente y el tribunal falló a favor de Miguel. Entonces, si sucediera, estarían en el mismo caballo y entonces no habría precandidato presidencial. Sencilla y llanamente, Judith y amigos televidentes, estamos hablando de cuál es el pecado original de Luis Abinader. Se reunió conjuntamente con otro dirigente de otro partido, de la oposición, no del bloque que diría Bincho y Lionel. Eso no, se reunió con un bloque de oposición al gobierno. Ese es el pecado. ¿Con qué dignidad, con qué derecho, con qué moral, cualquiera otro de otro bando político tiene para expulsar a nadie que haga esa acción? Con la misma dignidad que lo han hecho anteriormente, en la que ustedes han alegado que no es legal. Ocurre que son diferentes dignidades, doña. De manera real son otra dignidad. Yo les decía al principio que vengo poco a los medios porque no ando distorsionando. La realidad de corazón, sincero, y el pueblo que ve a uno con mucha transparencia. Sabe que la dignidad que se está planteando es, entre comillas, la verdadera dignidad, la verdadera moral, se está planteando en esta corriente. Y por mucho que quieran otro compañero, venían a predicar, que entendemos su posición, porque tienen su compromiso y se lo respetamos. Y están juntos todos, porque el compañero que usted mencionó, merecido respeto, porque tenemos un mayor luchador, trabajador, como otros que están de manera perdidos en ese proceso. Porque yo estoy seguro que en su interior, en su ánimo, no existe esa visión. Porque son gente que se han formado, que han dejado su vida, que piensan en sus hijos, que piensan en el crecimiento de este país. Y que entienden que este es un proceso maniateado de maneras de fuerza oscuras, que no ven ellos la luz. Esa oscuridad la maneja Leónica y la Reina. Porque cuando se refería, Judith, al caso de las Cortes, todas las Cortes. Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, todos están manejados para cualquiera fallo. Pero lo sabe el pueblo. De la provincia de Espaillat, ¿qué otros dirigentes reconocidos del PRD están apoyando esta precandidatura? ¿A la de nuestra? Sí, señor. Bueno, nosotros le invitamos para que el próximo sábado, cuando yo le hago el video, en Jova Arriba, el presidente del Comité Municipal, Dani Acevedo, con la dirección completa. En Villamagante, el profesor Félix Balbuena, con la dirección completa. En Gaspar Hernández, está el secretario de organización, que es Francisco Sánchez. Y el equipo entero, salvo Francisco, que es el presidente, que está con la corriente definida de Hipólito Mejía. Correcto. En Veragua, por igual. En el municipio de Jamao, al norte, los sábados, que no es que llamen. Luis Remillo, presidente del partido, con todo Benjamín, secretario general. El Comité Municipal en pleno de Jamao. En Guanábano, tenemos la gente que está seteado, los dirigentes verdaderos, con nombre y apellido. Y aquí en Moca, ustedes saben que Luis tiene una avalancha, comenzando por Luis Rodríguez, que es un compañero que ha dado la vida por este proyecto, y dirigentes desde las diferentes zonas, otros reidores como Carlos Castillo, y otras instancias que no vale la pena. No se trata de una difuerza de manera tú a tú, y no de concepto, de primacía. Porque uno solo que tuviera con Luis Rodríguez está con la dignidad, está con la moral. Uno solo que tuviera, no la mayoría. Porque se trata de principios de dignidad, que necesitamos los y las perreditas. Los dominicanos, que parecemos que nos estamos poniendo locos, con tanta acción dañina. Es verdad que el PLD nos llevaba al despilfarro de la moralidad, pero por lo menos, compañeros, perreditas, levantemos la dignidad del ser humano que está por el suelo, y que nos arrastra conjuntamente con lo que le decía. ¿Usted cree que podemos ser una portalita de la visita de Danilo de todos los fines de semana? Vamos a ser una portalita de Danilo. Pero ¿cómo está la delincuencia? ¿Cómo está la sociedad ciudadana? ¿Cómo están los que emprenden negocios? ¿Pero cómo están los que tienen el día a día que hay a la escuela, aún con el 4%? ¿Cuánta dificultad para que los profesores asumieran el deber definitivo, lo que es su real precio que tiene que tener un buen proceso? ¿Pero cómo combatimos la delincuencia y la seguridad ciudadana cuando un policía, ¿qué es lo que gana? De eso que se trata, perreditas, que estamos distorsionados con el mensaje de la defensa de esta patria. Yo le invito, sin ningún apasionamiento, a que nos unamos de manera real. Y dejemos de sacar los trapitos afuera, a los compañeros que desde la capital estamos informados. Es la primera vez que vengo a alto medio y le agradezco a hablar, porque de hecho es para uno sentirse enfermo, saber que un partido que el pueblo lo está necesitando, haya tanta zancadilla y tanta objeción para poder manejar un proyecto de nación que todos lo merecemos. Diputado, agradecemos muchísimo su visita aquí al programa. Yo quisiera aprovechar, y aunque lo saco un poco, pero un tema de tapete es la Loma Miranda. E inclusive se esperaba que el presidente Danilo Medina para el próximo martes, el día, no, perdón, para mañana, para el día 27 jueves, se hable sobre el tema de Loma Miranda, aunque ya han anunciado que el presidente no va a hacer anuncio, sino que se va a referir a las obras que ha realizado durante todo el año. Pero usted como diputado, ¿qué opinión tiene de manera personal de la Loma Miranda? Justamente, esta es una lucha, como le decía al inicio, a la espalda del pueblo que gobernó. ¿Cuánto informe le va a dar de manera certera, gráfica y real, que no es posible que se explote la Loma Miranda? Nosotros somos parte de una resolución que lo declaraba como parque nacional, otra resolución como área protegida, cual todas, ambas, se han aprobado. Una, están durmiendo el sueño eterno en la Cámara del Senado, otra, están durmiéndose porque el mismo Poder Ejecutivo está manipulando la situación. Es lo que le decía, de moral, Danilo, que se case con la gloria y que diga la verdad lo que le corresponde a este pueblo. Mañana yo estaría aplaudiendo esa posición, si es verdad que lo hace, como otras acciones que hay que tomar en cuenta, porque tiene acciones que se han sido positivas. Pero la mayoría de las acciones que el gobierno tiene es en contubernio, con los más espulios de interés del país. De manera que Loma Miranda es un patrimonio que tiene que conservarse por el bien de los que viven allá y por el bien de nosotros que estamos aquí más abajo y por el país entero. Si nosotros no tenemos otra posición que no sea, que declaremos a Loma Miranda como un área que es intocable, protegida, que se conserve para el bien de las próximas generaciones. Si necesitamos riqueza, vamos a la agropecuaria, si necesitamos riqueza, vamos al turismo, si necesitamos riqueza, vamos a la agroindustria nacional o la industria nacional, que existen muchos campos necesarios para explotar y dar mano de obra que no están haciendo falta, recursos y también generar riqueza y producción para alimentación del pueblo. Bien, vamos a compartir también con usted, diputado, y los amigos televidentes una actividad que se realizó en el día de hoy aquí en Moca, campaña Alienzo Verde, que es también haciendo el llamado a las autoridades para que en el día de mañana, en el pronunciamiento que se espera al pueblo dominicano, pues tome en cuenta la Loma Miranda y que sea a favor de este pueblo. Agradecemos muchísimo. Nuevamente agradecemos su visita, esperamos que sean muchas otras más, aprovechamos la oportunidad de externarle nuestro cariño a usted, a doña Verónica, a la familia completa, porque sentimos que también es recíproco el cariño que le tenemos a usted. Gracias a usted. El respeto de siempre. Gracias a usted y pedirle excusa a la teleaudiencia, porque a veces uno se acelva, pero es de verdad que, vuelvo a decirle a los perdeístas y las perdeístas, tenemos una responsabilidad, que no nos dejemos de estar haciendo jugareta y haciendo mueca, porque de eso nos estamos calificando, parecemos de un caso todos nosotros. Vamos a coger la cosa seria para que mañana haya pueblo que nos defienda en las elecciones de 16. Agradecemos nuevamente al licenciado Víctor Luis Lasocé, que es un diputado nuestro.